Muy buenas gente, bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta a Max Payne, episodio 3 o vídeo 3, como queréis llamarlo, estamos en el Ragnarok Y necesitar enfrentarme a Jack Lupino y hacerle pagar Estamos en su discoteca gótica de Jack Lupino, el Ragnarok, que es el hogar que él frecuenta Y le vamos a meter caña El libro nunca había sido un bestseller Dado el argumento, me sorprendió encontrar a alguien que hubiese estado leyendo La contraportada se titulaba La edad del asesinato y la tormenta El anuncio de la contraportada mencionaba los mitos nórdicos y el Ragnarok El final del mundo vikingo con un invierno terrible que cubrió la tierra con hielo Cuando proliferaban los crímenes y toda la humanidad estaba perdida Podía ver como a alguien podría metérselo en la cabeza que estábamos en el fin de los tiempos Empezaba a ver de que iba en el club nocturno y su propietario En realidad se refería al frío blanco y la cacería salvaje de The Witcher, ¿vale? Voy a llevar un poco la escopeta What the fuck, tío Buah Buah Vaya hostia, chaval Me la ha metido en el bolsillo la granada Bueno, ahí me ha pegado un tiro en la cabeza que no ve Vamos a ponernos en serio, aunque si no El libro nunca había sido un bestseller Esto ya hemos visto Si empiezo a grabar ya, me ha hecho más, vamos Una arriba Dale, dale Arriba, me está poniendo fin y no sé dónde está Dale 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 ¡Gracias! Vale, ya Vale, que tensión Tío, es que voy sin analgésicos Tío, me quitan un puto huevo, ¿sabes? Tiene completa de Ingram, pues vamos a llevar el Ingram ¿Qué analgésica? Aquí no hay analgésicos Creo que si hay ahí Hay tres enemigos, puede ser Le falta uno Ahí está Inragésicos, por favor Ahí hay uno Había libros de ocultismo apilados en la mesa La habitación estaba llena con lecturas ligeras tales como El Necronomicon, Brujería y el Paraíso Perdido Viejos títulos exóticos como Maleus, Maleficarum y Deumbrarum, Regni, Novenportis Libros con pentagramas en sus portadas sobre el ocultismo y lo infernal descansando entre vídeos de terror y tableros de Ouija La única cosa que podía tomarme en serio era la idea de que Lupino se lo tomaba en serio Había estado desperdiciando un montón de tiempo intimando con el tipo de abajo Estaba... Estaba crazy Hay un tío ¿En serio tío? ¿En serio tío? Me ha comido dos recortadas en la cara y no muere La vereta no quita nada tío La vereta más o menos para aturdirlo está bien Esos tiros que le pega al principio más o menos que aturden al enemigo para eso sí está bien pero quita muy muy poco en esta dificultad Queda muy corta Disparar la cabeza así Obviamente No es el otro lado Mierda Hay munición de Ingram en el otro lado ¿En angésico puede ser? O lo Ingram Voy a grabar que hay unos cuantos Tiene más precisión Si va agachado Tiene más precisión A uno Cógelo Me van a matar No sabía tío No sabía No sabía tío 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 tirarse por los enemigos tirarse por el valkyrie 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 Bueno, lo aprenderemos, ¿verdad? Estoy en contra de todas esas mierdas La zona de bastidores llevaba al reservado privado de Lupino El aire caliente de dentro era como un muro invisible Espeso a causa del incienso y de algo más Un olor empalagosamente dulzón que te daba náuseas Este era el corazón podrido de la... Este era el corazón podrido de la gran manzana Lupino estaba escondido en alguna parte ahí delante Como una araña en su tela, esperando Los vapores del aire hicieron que la cabeza me diese vueltas Pedazos rotos de una carta esparcidos por el sofá Punchinelo había amenazado a Lupino por escrito La nota había sido rota en pedazos llenos de huellas ensangrentadas No quiero pensar que uno de mis chicos no está jugando con una baraja trucada Mejor a Jack, ¿a qué llevamos un negocio? O diría recurrir al trío para darse una paliza El trío eran los secuaces con peor reputación del don Era obvio que Lupino no se había intimidado con la amenaza Hablaremos del trío Las notas de Lupino cubrían la mesa Jack Lupino estaba loco La mesa estaba llena de notas esparcidas con tonterías arcana sin sentido Escritas con sangre oxidada Una lista revuelta de evocaciones a demonios y dioses oscuros Estaba tras ese viejo trato fáustico Tu alma a cambio de poder y fortuna Simplemente firma con tu sangre en la línea de puntos El cuaderno de Lupino estaba en el pedestal Jack Lupino estaba completamente loco Los lobos míticos son liderazos para devorar el sol y la luna Lupino es el lobo Es mi delestia, el brán y malvado Fenris Soy el final del mundo de hombre Llevando la carne de los ángeles carinos Después del año 2000 El fin del mundo se había convertido en un cliché Pero quien era yo para hablar Un vengador desvalido deambulando en una lucha contra un imperio del mal Dedicado a corregir una grave injusticia Todo era subjetivo Solo había apocalipsis personales Nada es un cliché cuando te ocurre La carne de ángeles caídos Venid todos a mi Hasta los 20.4 mil metros y ver Lo que se atache, lo que se atache, lo que se atache Sangre en parco con las otras carnes Esto es un aspecto de los muy cortos Dono, no creo que me van a faltar los guardados No estoy de acuerdo No estoy de acuerdo Hacer esto Yo soy el nano Yo soy el nano No se data Ito Está cerca No empiezan a salir enemigos hasta que no piso el circulo en el centro Vamos a cogerlo todo, porque va a salir mucho enemigo, ya lo tengo todo completo, vamos Vamos a usar el Ingram, ya, vamos a ponernos aquí, salen por tres zonas los enemigos, una es esta, otra es ahí arriba, míralo, ahí está, y otra es aquí encima No, ya, tío, pensaba que estaba muerto, tío, y me he puesto a recargar, ya que putada Ya no pasa nada Vamos a terminar este episodio, después, creo que viene, después de esto viene un prólogo, viene el prólogo del acto 2 Después viene el acto 2, capítulo 1, parece ya tabular, eh, a ver el tiempo que llevo Por supuesto, lo que he dicho antes del speedrun, respeto a todos aquellos que practican speedrun aprovechándose de bugs, glitch y todo eso Porque realmente es un estilo, es Any% se llama ese estilo de speedruns, el problema es que están posicionados Vamos a grabar aquí, el problema es que ese Any% está posicionado por encima de los que tienen, de los que no usan glitch, de los que no usan glitch, ni bug, ni nada de eso En términos de fútbol, sería, eh, los Any%, los que se aprovechan de glitch, bugs y cosas de esas Serían como la Champions League, y los que hacemos speedruns a base de, de las máximas dificultades Sin usar ningún tipo de glitch, son los, como los, se llaman glitchless, per cent, llaman eso en el speedruns Digamos que nosotros somos la Europa League, y ellos, los que usan bugs y glitches, son la Champions League En términos de fútbol, vale, por aquí ya no salen más, así que, los de ahí arriba Salirá alguno más, ahí está Venga, ya, dos Vale, ahora quedan los que están allí Tío, que se ha movido hasta aquí La vamos a grabar aquí Quiero coger los Ingrams que hay allí, hay allí, tiene esta mesa Ingram, quiero cogerlos Porque después de cargarme este, va a salir Lupino Y me va a dar, me va a dar candela Aparte a este, me lo quiero cargar una distancia considerable En serio, tío, con una puta vereta me está disparando, me ha quitado media vida Ya Ahí queda otro Ya No Ya Sí Sabía que habría alguna trampa y esta era el Empire State Building de las trampas Lupino recibió mis balas como si nada Estaba inflado y con ganas de disputar quince asaltos con un cocodrilo gigante Y entonces empezó su fantasmagórica charla de uno, directa desde un mal sueño He probado la sangre verde del demonio Corre por mis venas He visto más allá del mundo de la piel De la arquitectura de la sangre y de la médula del hueso ¡Viene la muerte! Ella viene El infierno la sigue Este es el invierno del crepúsculo Estoy preparado para ser su hijo Ahora es su turno Y todos los que se interrongan en su camino ¡Deben morir! ¡Vale! ¡Muere! ¡Morirás! ¡Morirás ahora! ¡Todos mueren! ¡Mio slabos! ¡Que sea sal del sueño! ¿Viste? Terminamos el primer asunto Vale ¿En serio me ha rozado con la escopeta y me ha quitado eso de vida? Vale, ahí cae Realmente los bosses duran un poco más Cuando Lupino cayó quería asegurarme de que permanecería en esa postura El uve era un monstruo endiablado Los convertía en aterradores demonios, zombies llegados del espacio exterior Creo que ya está muerto ¿Ah? Y entonces es cuando ocurrió Pero muerto no, liquidaste al tipo equivocado Entró aquella despamparante mujer fatal apuntando a mi cara con un arma Le devolví el favor Lisa Punchinello Lisa Punchinello era la mujer del don Mona Sachs, la malvada gemela de Lisa Tu seguro está quitado en Diablada Gemela Podría servir a alguien con esa pistola Lisa es la damisela afligida, yo soy la profesional Te volaré en pedazos sin pestañear Seguro, y podrás comprobar mis credenciales esparcidas por todo Jack no pudo haberte inculpado No en el estado en el que estaba Estamos tras el mismo montón de cieno Angelo Punchinello es el que asesinó a tu amigo y te incriminó ¿Entonces sabes si es cierto? Tengo mis fuentes Últimamente no tengo ni una pistola, les disparo a medida que van llegando ¿Quién hizo un trato con el archidiablo? Eso no importa, lo cierto es que odio esta ciudad de locos ¿Por qué no unimos nuestras balas para este propósito? Pensé que nunca lo pedirías, mi dedo estaba empezando a palpitar ¿Cómo te gusta el whisky? Soy fácil de complacer a no ser que intentes darme garrafón Max, eres un verdadero ángel Era buen caldo, bajando con un sabor dulce como la miel Nada personal, no me puedo arriesgar a que te vuelvas loco y hagas que maten a Lisa Las pesadillas eran siempre las mismas Formas violentas, viejas y feas, moviéndose en la oscuridad La risa de mente del asesino era un acertijo lleno de una malvada insinuación En alguna parte el bebé estaba llorando Me ha dado Valkyr para que no lo sepan el whisky Llegó a Valkyr Por otro lado, se ve el video del video ¡A ver! La derecha La derecha Tío, tío, aquí es cuando me lío, tío Siempre me confundo aquí Creo que hay que seguir recto Uf, no No, tío O sí No me acuerdo, tío Eh, por aquí, por aquí, por aquí Creo que hemos ido bien, eh Puede ser Sí Debería haberlo sabido cuando te encontramos romcando junto al cadáver de lupino Un buen chiste, ¿no? Las imágenes evocaban los buenos tiempos Alex y yo tuvimos algunos momentos de gloria Camaradas en la lucha contra el crimen Lo mejor del equipo de la DEA y el Departamento de Policía de Nueva York Los buras de machotes de buen corazón Hubiese dado cualquier cosa por tenerle aquí para cubrirme No hubo esa suerte Ninguna suerte en absoluto Todas estas historias Creo que yo lo comenté en el capítulo anterior o en este, no me acuerdo Todas estas historias forman parte de los cómics, lo ves, de Hero Corps Cómo Max Payne se volvió un héroe siendo policía Todas estas historias salen en los cómics de Max Payne Son precuelas de los juegos La familia Payne La felicidad capturada en un momento polaroid Había pensado que duraría para siempre Hasta que la muerte nos separe No quería pensar en ello Tan pronto como no lo hiciese Nunca podría ocurrir Pero habría roto mi propia regla La idea simplemente se había colado en mi mente El miedo era como agujas oxidadas Pinchándome en el cerebro Frías y sarrosas Se deslizaron hacia mi pecho Va desde la foto Me encanta ver los dibujos animados en serio El Capitán Béisbol Bad Boy es mi serie preferida No, 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 no Me acuerdo, tío No, tío, por aquí no hay... Hay viejón sin salida, ahí No, por aquí no hay No, no, por el otro lado He visto ya ahí al final Creo Realmente, si os fijáis Está al lado, ahí está la otra A ver si se ve Sin que me maten, por favor De alto se ve Nooo Lo que decía es que si salto Se ve la entrada Por donde hemos aparecido A ver Mírala Esta Realmente lo que tienes que hacer Es ir aquí al lado Lo que más es que no salta tanto Para llegar aquí No, por favor Dios No Death Muerte Puedes rebanarlos Cortarlos Llenarlos de plomo Volarlos en pedazos Raporizarlos Desintegrarlos No importa lo que les hagas Aún así volverán Con nuevos Michelle me miraba desde la foto Michelle trabajaba a tiempo parcial En la oficina del fiscal Su diario estaba abierto En la página de hoy Su caligrafía estaba llena De bonitas curvas Un informe del ejército Llegó ayer a mi mesa ¿Valhalla? ¿No es un mito nórdico? ¿Algo sobre los vikingos? Intenté contárselo a Max Pero estaba ocupado Que se enseña tan bonito En sus cejas Supongo que no es nada Solo un malentendido Del servicio postal Las imágenes evocaban Los buenos tiempos Las cosas estaban cambiando Rápidamente de mal en peor Brasiciar Comunicación Recuerda Que se haya Debes girar No! Por favor Mac Por que ? No quería dar esto Asesino, ¿la mataste? En el mundo real no ocurre nada, parecido. Lo uno, el bate de baseball. Me desperté con un mal sueño. Mi cabeza parecía dos tallas más pequeñas que mi cerebro. Max Payne, envidio tu nombre. Y el asesino sonreía. Encantado de conocerte. Soy Frankie el murciélago, Niágara. ¿Niágara? ¿Como las cataratas? Tenía un bate de baseball y yo estaba atado a una silla. Joderla era lo inteligente. No hay nada malo en algunas risas de vez en cuando. Tómame a mí, por ejemplo. Me encanta ver los dibujos animados. La violencia de los dibujos animados es algo fascinante. Vamos a tomarnos un descanso. Necesito echar una meada y quizá agarrar un trago frío en el bar. No te preocupes, volveré para acabar esto. Y entonces, ¿será la hora de la caja? Juega, juega, bastardo. Salió pavoneándose y la puerta son otras de sí con los cerrojos bien seguros. Todo el mundo comete errores. El mío no había sido hacer bromas sobre el idiota con el bate. Me hubiese cascado el cráneo a pesar de todo. El error había sido confiar en una chica con un arma. Había ido a ciegas después del primer tipo malo de mi lista de bajas, cuando debería haber apuntado más arriba en el escalafón al líder de la familia Cunchinelo. No tuve el valor suficiente para fastidiar a Mona. Supongo que tenía debilidad por una cara bonita. Pero cuando alguien decide jugar al béisbol con tu cabeza, tiendes a resentirte. Me habían arrastrado de vuelta al sótano del hotel de Lupino. Estaba apaleado, magullado y bastante azul. Me sentía como la silla que había roto para escapar. Todo lo que tenía era el bate de... Todo lo que tenía era el bate de Niágara, pegajoso con mi propia sangre. Vale. Sin un arma no sería rival para los hombres de Franky. Tendría que jugar al escondite con ellos. Metabular. 34, a ver... No, vamos a dejarlo aquí. Podemos seguir un poco. Vamos a acabar esta parte, por lo menos. What the fuck? Madre mía, están disparando de los dos lados. El truco para hacer esto es... A ver, venme, coño. Ya. Ya, sí. Luego venir aquí, apuntar ahí a la altura de la cabeza. Y conforme vamos viniendo... Vale, pero sin querer dé tiempo a disparar, obviamente. Ya, tío. A ver... A ver... Por aquí. Joder, tío. Desde la otra punta del pasillo, chaval. Voy a hacer la táctica que uso siempre. Espera, aquí te descubren. Aquí, esta esquina de aquí. Estando ahí. Y viniendo, van a ir muriendo. ¡No! ¡Tío! Me ha matado desde la camisa rosa ya dos veces. Me cago en su puta madre. Tío, me están gustando estos horrores, ¿eh? ¿What? Hostia, si es que me ve el de atrás, tío. Tío, de puta. Tío, es que me ve este. Intenta meter el tiempo, bala. No. Hay tiempo ahora no funciona. Tío, ¿en serio? Vamos a ver. De puta. No sé. No sé. No me importaría intentarlo yo mismo. Es un tema del rey. Sí. 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 En36. Estos dos. Es así, ¿eh? Como se pasa esta zona es así. Es evitando a los enemigos. No enfrentándote a ellos con el bate. los objetivos me parece que dan la vuelta y el objetivo es llegar a esa sala de allí en la que tiene las palas de escopeta de las escopetas pero es así, como se pasa la como se pasa esto creo creo que sí, ¿no? es entrar ahí vamos a ver wow 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 ¡Gracias! Es así como se pasa, creo, si no, si no me equivoco es así, por eso dice que sin un arma no sería rival para los hombres de Franky, tendría que jugar al escondite con ellos, lo dice por eso, porque hay que ir escondiéndose para llegar a la sala donde hay munición. Efectivamente, si os dais cuenta, todas las salas tienen en las cajas un montón de munición. Yo siempre he pensado que era esta sala la que tenía que llegar. Vamos a seguir un poco. Porque aquí había tres pavos, uno ahí, aquí había como cinco y esta sala no va a ser porque aquí hay dos. Otro pie de foto de periódico para una escena de un crimen. Esa no nos falta nunca la munición, salvo en este capítulo no te falta nunca la munición. Había suficientes cadáveres como para avergonzar a un asesino en serie. Pero bueno, lo podéis ver ahí, simplemente es la única dificultad donde te dejan solo siete partidas para grabar. Así que lo dicho, like, asustado, suscribiros si queréis más a Max Payne y nos vemos en próximos episodios de Aventuras en la Noche de Max Payne. Saludos y hasta la vista.